Muy buenas amigos Miquelitos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en las cosas de Miguel Como pueden ver estamos aquí de vuelta dentro de Granny capítulo 2 Pero opciones, resumen, hoy vamos a jugar solo con Grandpa Miquel, ¿por qué solo vas a jugar con Grandpa? ¿en serio eres tan... cobarde? Pues sí wey, soy muy cobarde, tengo miedo, sé que si voy a luchar con ambos pues no voy a sobrevivir Y por eso solo quiero luchar con Grandpa y aparte va a ser mucho más fácil sacarnos el final que quiero sacar Miquel, ¿cuál es el final que quieres sacar? El final que quiero sacar exactamente el día de hoy es el final del barco Que es el más simple, más simplemente que el final de la puerta Ya que el final de la puerta necesita mucho más bloqueos Y pues vamos a ver, vale aquí no hay nada Necesitamos ciertos objetos, necesitamos como un pistillo, una llave, una rueda What the fuck, un montón de weas ahí que no les voy a comentar justamente ahora Si no que iremos buscándolo poco a poco Y pues no solo eso, a ver por acá, esto va a hacer mucho ruidillo ¿Qué es esto? Llave, ah la llave segura, la llave segura, que genial Vale, si no me equivoco es aquí Oh sí, vale, necesitamos como un cierto objeto para entrar ahí Ahí está la crowbar o la barra de cobre, no sé cómo se llama, la pata de cabra Wey, ¿está no es la llave de seguridad? Fuck, lo voy a dejar aquí en la mesa Por si lo necesito Uh, 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 uh Hola, Grandpa, ¿qué onda contigo? Ah, lo tiene en el cuello Lo tiene en el cuello, what the fuck, pero, pero, pero bueno Ya sabemos ahora, no, 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 no Vale, voy a ir un poco abajo todavía Como pueden ver, Grandpa es muy, pero que muy listo A ver por acá, a ver si pilló el oculto por acá Ah, vale, eso voy a entrar aquí más tarde Pues porque literalmente no tengo ahorita los objetos para investigar ahí adentro A ver por acá Vale, aquí está, what the fuck, me ha olido Vale, no, no me he visto Por acá, vale, ok, al menos ya he visto dónde está la pata de cabra Y sé cómo llegar ahí Soy un michaelito bien listo A ver por acá, ¿esto puedo abrirlo? Ah, ¿puedo abrir? Uh, aquí Vale, aquí no hay nada What the fuck, vale, 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 vale Se va al sótano Se va al sótano Es mi oportunidad para subir Es mi oportunidad para subir Y aquí arriba pues voy a conseguir la barra de metal Y ese me va a ayudar exactamente para que algo que no me acuerdo Pero me va a ayudar Yo solo recuerdo que eso me ayuda Por favor, no me mates, es grandpa malito A ver por acá puedo ingresar Wey, ¿cómo entro? Ah, vale, ahí está Vale, 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 vale Uh, he hecho mucho ruidaco He hecho mucho ruidaco Vale, lo bueno es que aquí tengo la barra de metal este ¿Será que puedo abrir esto? Vale, no puedo abrir esto Vale, mi querido, ¿dónde se usa esa cosa? Pues ya me olvidé Sinceramente me olvidé cuando usaba esto Si no me equivoco No saben que no soy un experto en Granny Esto es importante Esto es ultra mega importante Vale, micro, ¿para qué es esto exactamente? Pues esta cosita es como la primera What the fuck Hay un calamarsoti Una llave aquí Ah, fuck, necesito muchas llaves Ah, esa cosa puede servirme abajo La llave de allá arriba me puede servir abajo No estoy seguro Pero lo voy a buscar a ver A ver qué pez Y si no sirve pues estaré muy, pero que muy triste Sabía que no iba a funcionar Sabía que eso no iba a funcionar ¡Oh! ¡Llave del bote! ¡La llave del bote! ¡La llave del bote! Tenemos la llave del bote Tenemos la llave del bote Lo voy a dejar en la parte de abajo del bote Para ahorrar algo de tiempos A ver, lo voy a dejar en la llave del bote Porque sé que lo van a necesitar más tarde Así que lo voy a dejar afuera Digo, perdón Abajo En el bote Estoy un poco nervioso Confundido ya Así que perdónenme si digo alguna tontería Mis mikis ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Lo atropeo aquí Lo atropeo aquí Ya sé que está ahí abajo Ya sé que está ahí abajo ¡Oh! ¡Ata! Y en el grampa Por un poquillo me atrapa Literal Ya me ha reventado la cabeza un par de veces Y si me reventa alguna más Pues No lo voy a vivir para contar No lo voy a vivir para contar A ver Seguramente algo aquí arriba debe haber Voy a abrir A ver aquí Voy a buscar A ver si pilló algo cool ¡What the! Chicos, me he buggeado Lo dejaré en el video para que vean Cómo me he buggeado Pero chicos, me... ¡Oh! ¿What? ¡Eso está más o raro! ¡Eso está más o raro! Chicos, por fin he encontrado justamente El arma de choques Bueno, no saben cuánto estuve aquí grabando Realmente ¡What the fuck! ¡Hola, grampacito! ¡Qué onda contigo, crack! ¡Woohoo! ¡Huele a grampa cocinado! Ok, ahora dame tu llave Dame tu llave Dame tu llave ¡Wey, quiero tu llave! Ahí está tu llave Ahí está tu llave Permisito, por favor Permisito, por favor Ah, eso es el arma de shotgun ¡Ay, qué cool! Le he quitado la llave Le he quitado la... ¡Muajajaja! Te acabo de quitar la llave A ver esto qué es ¡Ay, güey! Puedo subir ¡Qué cool! Esto me da alguna especie de... No sé, plataforma secreta ¡Uh! Esto, si no me equivoco, baja ¡Ah! ¡Gasolina! ¡Venga, por fin! ¡Por fin estamos progresando! A ver, por aquí me bajo Y en teoría What the fuck He desaparecido Grampa, vale En teoría, en teoría, en teoría, en teoría Ya lo tengo todo No estoy seguro Y creo que como Grampa No creo que ha pasado dos minutos Así que... Tranquilos, chicos, tranquilos Aparte, creo que esta es mi cuarta vida Tengo una extra más Así que si me matan No pasa nada Ok, en teoría En teoría ya lo tengo todo Ah, la llave lo tengo Justamente Vale, vale No está tan lejito La llavecilla Aquí esto lo tengo que llenar En teoría lo tengo todo En teoría lo tengo todo Espero no haberle dado nada En esta vida Eh... ¡Ay! Si tengo que activar Esa cosa más ¡Mi caldón! ¡Has dejado la llave! ¡Has dejado en el segundo piso! ¿Verdad? Mi galera es muy tonto ¿Sabes? Sí, sí, lo sé Sé que soy muy tonto Pero ese es mi aspecto Miquel Esa es mi relación De Miquel Con mis micos Miquis No sé cómo llamarlos, chicos Ustedes dijeron ¿Cómo se quieren llamar? Miquelitos Es como que muy, pero muy largo Se quieren llamarle mis micis O mis micos O no sé qué pedo Ustedes digan A ver ¿Cómo que les gustaría Que los llame yo? Yo se prefería llamándole Mis micis O mis micos No sé Ya veremos Güey, estoy muy nervioso, ¿vale? Perdón si me trabo La lengua un poco Así que estoy muy nervioso Vale Ahí venga Perfecto Perfecto Lijillo Tenemos la llave de seguratillo Ok Vale Esta llave de seguridad También la debemos usar En la parte de abajo Justo en el candado Al lado del barquito La llave de seguridad Se lo quitan al Grandpa S Creo que ya hemos dicho Todo exactamente hoy Vamos a ver Espero que no se hayan perdido nada Yo me he perdido un montón En especial con el señor Bug Sacio Uf Que estuvo muy Pero que muy cool Estuvo cool el Bug No te lo voy a negar A ver por acá No Me Digas Esto O no me digas Que estuvo aquí Todo el tiempo O sea Todo el tiempo Estuvo aquí El padlock loco este Buah Chicos Estoy Muy decepcionado Ahí está el viejo loco Vale, vale, vale Aprovechemos 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 A ver A ver A ver Pau Pau Tiramos esto ¿Dónde está mi llave? Aquí está mi llave del bote A ver, en teoría Puedo largarme ¿Qué? ¿Qué? Pero ¿Qué más necesito? Necesito Necesito Ey Un volante Un volante Necesito un volante Vale 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 Necesito un volante Miquel ¿Dónde está el volante? Lo voy a buscar Tranquilos Lo voy a buscar What the fuck What the fuck ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vale Para lo que no entendieron Pues justamente aquí Donde subimos En la habitación de cámaras Tienen que subir Y tienen que agarrar La pistolita De electrónica Para activar el botón Luego tienen que traer El cortacables Con el que cortamos Justamente ese cable Abrimos esa caja Y va a salir Obviamente un objeto ahí No siempre va a ser la rueda Pero vieron que había Un cuerpo ultra mega Mazo raro Wow Este juego cada vez Me está sorprendiendo Con sus referencias Yo creo que ya lo he visto Al tipazo En un episodio de Pop Esponja Pero no sé exactamente Quién sea exactamente No te lo voy a negar Pero lo bueno es que Ahora tenemos todo Al menos creo que ya tenemos todo Tenemos el volante Tenemos la llave Tenemos todo En teoría En teoría Mis micos Miquelites Miquis No sé cómo llamarlos A ver Ponemos esto aquí ¿Y dónde está mi llavecita? Aquí está mi llavecita Ok Ahora me voy a mi casita Tengo que encender Aquí está Me voy Me voy Me voy En el barquito Adiós Grandpa Nos vemos mañana En un nuevo episodio De Granny Y Grandpa Si tenían dudas Les acabo de enseñar exactamente Cómo pasar ese juego De Granny Y Grandpa Con el final del barco Y gracias al episodio Que tuve hoy día Mañana estoy tranquilo Déjatele tranquilamente De cómo pasar el juego En modo Bueno no en el modo Perdón Sino el final de la puerta Que está Creo que más fácil En teoría En teoría Está más fácil Pero aún así Te estaré dejando Un video aquí De Granny Que puedes ir a ver No sé si será el episodio Que subí ayer O el episodio que subí a mañana No exactamente Lo orden de estos videos Pero te estaré dejando Un video de Granny Muy cool aquí Y también darle click Aquí si quieres Suscríbete No olvides darle un buen like Si quieres ver Más videos de Granny Grimpe en el canal Bueno Granny Capítulo 2 En el canal Y bien creo que Tengo nada más que decir Más que un abrazo Para toda mi mi canal Y nos vemos En un siguiente Video Soy una gran Mis Miquelitos Y lleguemos a los 50 likes Si lleguemos a los 50 likes Subiré más Granny Capítulo 2 Al canal Chavales ¡Suscríbete al canal!